Hola que tal, bienvenidos a esta segunda sesión En esta sesión les voy a mostrar algunas de las aplicaciones con inteligencia artificial De hecho vamos a ver aplicaciones enfocadas en redes generativas Tanto en imagen, en texto como en video Entonces comencemos Una de las aplicaciones super interesantes que vamos a ver es StableDiffusion En este caso StableDiffusion es una IA generativa de imágenes Vamos a ingresar a StableDiffusionWeb.com Y vamos a ingresar una prompt En este caso la prompt la ingresamos en inglés De un fotorretrato de un peruano inca, un líder peruano inca Entonces luego le damos click en Generate Image Y ahí vamos a generar la imagen, vamos a ver que nos genera Por ejemplo esta es una imagen generada por la IA, ¿no? Por StableDiffusion En este caso la vamos a copiar Y lo que vamos a hacer es irnos a nuestro canal de Discord En este caso el canal de IA Latam Y ahí la vamos a pegar Entonces ahí tenemos el canal de Discord Lo pegamos Y ya está Ahora otra IA muy interesante es labs.openai.com En este caso es DALI DALI es una IA generativa de imágenes también Pero en sí es de OpenAI Entonces vamos a ingresar la misma prompt Y ahí por ejemplo nos genera este tipo de imágenes, ¿no? En este caso vamos a hacer el mismo proceso Vamos a copiar la imagen De hecho también la puedes descargar En este caso la vamos a Vamos a hacerle una captura Y esa captura de la misma forma la vamos a llevar a nuestro canal de Discord ¿Sí? Ahí en el mismo canal de SpdableFusion Pues la vamos a pegar Le vamos a poner con nombre DALI Y pues la vamos a pegar Igual pues les voy a dejar toda la descripción del canal de Discord De hecho ahí se está compartiendo muchos recursos de inteligencia artificial Entonces sería generar que se unan Hay otra IA generativa de texto En este caso es pues el ya muy conocido ChatGPT Entonces ahí vamos a enviarle por ejemplo una instrucción Para ingresar a ChatGPT ingresamos a la web, ¿no? Chat.openai.com Entonces ahí vamos a tener pues Ahí le preguntamos O le decimos que nos genere un código en Python Sobre la búsqueda de números pares en una lista Entonces ahí nos muestra con toda la explicación Igual vamos a copiar esto Y pues vamos a irnos al canal de IALATAM En la sección ChatGPT Vamos a hacerle una captura del resultado Y la vamos a pegar La vamos a compartir con la comunidad Listo Hay otra ya muy interesante Es por ejemplo para poder nosotros sacar resúmenes de videos de YouTube En este caso vamos a ir a YouTube Vamos a copiar la URL Y vamos a ingresar a Recapli.ai Entonces ahí vamos a pegar Bueno dentro de la interfaz Vamos a pegar la URL De hecho ahí nos va a pedir un correo Este correo nos pide solo por una única vez La vamos a ingresar Entonces Básicamente ahí pegamos la URL En el campo Y ahí nos está generando el resumen En este caso de lo que se habló en ese video Ahí nos genera un resumen minuto a minuto De hecho podemos ver más detalles Si queremos desplegar más minutos Para ver específicamente que es lo que se habló En tal charla Ahí está Otro ejemplo que les quiero mostrar Es el de ClipDrop.go En este caso esta es una plataforma Para poder simular Los modelos de Stable Diffusion Entonces vamos a ir acá a su plataforma ClipDrop Vamos a ir a Try for free Y acá vamos a ir a Generate Image En este caso vamos a ingresar la misma prompt Que ingresamos en el resto de las plataformas Vamos a darle clic en Generar Skip Y como vemos acá nos genera la imagen Una mejor calidad Lo que vamos a hacer es Vamos a irnos al Discord A nuestro servidor de Discord y a Latam Y vamos a ir a Stable Diffusion Chat Y acá vamos a pegar la imagen Que acabamos de generar Voy a hacerle clic en copiar imagen Y acá voy a poner Imagen generada con ClipDrop-StableDiffusion Voy a pegar así Y vamos a hacer Enter Listo Otro ejemplo que les quiero mostrar Es QR Code iGenerator En este caso es una herramienta Que está alojada en Hugging Face Entonces básicamente esta herramienta Nos sirve para poder nosotros generar Un código QR personalizado En base a un prompt Entonces en esta primera sección Voy a pegar el contenido del QR Code En este caso la URL Voy a poner una URL de Datapad Y en esta parte voy a pegar el prompt En este caso Bueno en español sería Una vista del cielo de un bosque y ríos Entonces yo lo estoy poniendo en inglés Y acá le voy a dejar por defecto Los Negative Prompts Entonces voy a hacerle clic en Run Y listo Aquí se me genera por ejemplo esta imagen De hecho si yo escaneo Con el lector de código QR De mi dispositivo Pues esta imagen Funciona correctamente Entonces sería otro de los ejemplos Muy interesantes De las redes generativas En inteligencia artificial Y listo ¡Gracias! ¡Gracias!